Pehuajó es tu casa, es tu familia, son tus amigos, es tu cuadra, tu barrio, tu club, tu escuela, es nuestra ciudad. Vamos a seguir transformando Pehuajó con Pablo Javier Zurro Intendente. Con Avelino y un gran equipo vamos por cuatro años más de desarrollo, de crecimiento, de todo lo que vos soñaste para Pehuajó y mucho más. En estas elecciones, Pablo Javier Zurro Intendente. Avelino Zurro, Diputado Provincial, Unión por la Patria.